Para la elección de la fruta reina se hizo una preselección de las frutas de mejor tamaño y textura y luego el jurado calificador eligió a la mejor. Queremos aprovechar para que todos quienes nos están visitando sean uno más para el siguiente año se pueda realizar con mucha altura esta fiesta religiosa, productiva, social, cultural, deportiva y en la tarde también de belleza ya que se elige la fruta reina. El zapote, fruta ganadora de la cuarta edición de la fruta reina, corresponde a la parroquia Malacatos. Los productores tienen ese don de tener unas tierras bien productivas y también ellos con amor siembran y producen sus frutas. En segundo lugar quedó una pera que se produce en Santiago. Con estas frutas se deja claro que el hoja posee una alta productividad en cuanto a frutas y que son muy apetecidas en la ciudad. Se debe destacar que hubo la presentación de los animalitos fruteros, burros y caballos que fueron decorados elegantemente con la producción de esta zona.